Hola, hola amigos, nuevamente aquí es el canal Compusel, bueno el día les traigo un excelente video, les voy a mostrar como podemos recuperar nuestros datos, fotos, videos, cualquier información perdida en todos los dispositivos, así que bueno, quédate hasta el final y vamos con el video Ok amigos, bueno vamos a empezar con el procedimiento, como siempre todo se los voy a dejar en la descripción del video, aquí ustedes van a encontrar la siguiente página, aquí donde vamos a descargar nuestro software, con el cual vamos a poder recuperar la información que tengamos perdida o haya sido eliminada es un excelente software, así como nos muestra acá, dice que recupera datos perdidos en diferentes tipos de dispositivos, aquí nos muestra que recupera archivos borrados, incluso de discos formateados se pueden recuperar archivos de un disco externo, de una partición que ya ha sido dañada o perdida, bueno nos puede recuperar archivos de nuestro PC en caso de que sufra algún inconveniente con el sistema operativo y incluso nos puede ayudar a recuperar archivos en formato RAW cuando nuestras memorias se dañan o se averían y quedan en formato RAW ok, aquí simplemente le vamos a dar donde dice probar gratis, una vez que le hayan dado probar gratis lo instalan, ahí les aparece, lo descargan, lo instalan y les va a aparecer un icono igual a este ok, aquí simplemente le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, damos los permisos que nos solicite y esperamos a que nos cargue la interfaz listo, una vez ya está cargando aquí, lo que está leyendo es que discos duros hay instalados o configurados en el equipo y de esa manera nos va a mostrar aquí en la interfaz que tenemos, es recomendable que todo lo que ustedes vayan a escanear sea conectado con anterioridad a la apertura de la aplicación, ok, o sea antes de abrir la aplicación conectan sus discos USB o lo que van a escanear para que no tenga inconveniente en la actualización, ok, bueno, aquí la interfaz es muy sencilla, aquí nos muestra simplemente los discos que están instalados incluso tenemos esta unidad externa que les voy a mostrar, aquí vamos a hacer el ejemplo y otros tipos de ayudas que tiene para recuperar información, como les digo, tiene para recuperar información que hayamos borrado del escritorio tiene para borrar información de la papelera de reciclaje que a veces uno elimina cosas y vacía la papelera aquí vamos a poder recuperar información incluso de la papelera de reciclaje y algunos lugares que digamos sepamos donde están los archivos y queramos recuperarlos directamente en esa carpeta, ok bueno, para este ejemplo les voy a mostrar aquí mi tarjeta micro SD que en este momento tengo conectada, como ven es una tarjeta de 2 GB y está completamente formateada listo, entonces una vez que ya hayamos verificado donde vamos a buscar o a escanear seleccionamos, le damos clic en la unidad, como ustedes pueden ver es esta la unidad que vamos a recuperar y una vez que la seleccionemos, entonces aquí nos va a decir que tipo de archivo deseamos recuperar él nos muestra bastantes tipos, tenemos fotos, videos, documentos, audios, otro tipo de archivos dependiendo de lo que ustedes quieran escanear lo pueden seleccionar o si quieren escanear todos los archivos lo podemos darle clic aquí donde dice escanear todo y de esa manera pues escoger que queremos recuperar yo les recomiendo que lo escaneen todo aunque va a ser un poco más demorado vamos a darle a escanear todos los tipos de archivo y él aquí nos va a empezar a hacer el escaneo como ustedes pueden ver es muy intuitiva la aplicación nos va a permitir recuperar archivos incluso de unidades formateadas y lo mejor del caso es que aquí nos muestra este tipo de árbol en el cual vamos a poder ir viendo que tipo de archivos hay, de que extensión son es una aplicación muy completa porque de esa manera vamos a poder escoger que tipo de archivos queremos recuperar ok, en el árbol lo podemos ver así, vista de árbol o ver por tipo de archivo como les decía, si son fotos, videos, así como nos estaba mostrando al principio y de esa manera recuperar la información esta unidad es pequeña, de 2 gigas vamos a ver cuánto tiempo, cuánto nos va a recuperar de la unidad vamos a darle tiempo y ya estoy nuevamente con ustedes ok amigos, como pueden ver una vez que ya termina aquí le vamos a ver donde dice entendido y aquí nos va a mostrar cuánto recuperó como ustedes pueden ver esta explicación es excelente a pesar de que la unidad es de 2 gigas nos recuperó casi 5 gigas de información recuperó 997 archivos que teníamos en esa microSD ok, en este caso por ejemplo aquí en el árbol nos muestra que de fotos fueron 502 archivos 158, audio 227 bueno aquí nos va separando por tipo de archivo como les indicaba entonces lo que necesitamos ahora es mirar que vamos a recuperar si digamos seleccionamos la carpeta de fotos nos separa por tipo de archivo JPG, PNG, BMP bueno, el que queramos digamos vamos a dejar el JPG si, vamos a abrir la carpeta y aquí nos va a seleccionar vamos a poder seleccionar los archivos que queremos recuperar como pueden ver aquí me muestra fotos demasiado antiguas si, como pueden ver acá nos muestra una vista previa de las fotos que está recuperando son fotos muy viejas así como hay fotos nuevas también tenemos fotos muy antiguas entonces por eso les digo que es excelente esta aplicación ok bueno, digamos que vamos a seleccionar unas cuantas imágenes al azar esta, digamos que de estas antiguas esta y aquí también vamos a poder seleccionar digamos videos entonces miramos que videos hay estos que están en MP4 aquí bueno, pista previa de videos no nos da pero podemos seleccionar digamos este que está pequeñito para que no se nos extienda tanto el video documentos también podemos verificar nos separa así por tipo de documento digamos un archivo .doc digamos que este y bueno o todo tipo de archivos lo vamos a poder ir seleccionando lo que queramos recuperar como ven la aplicación es excelente y es muy fácil de usar como ustedes pueden ver es simplemente seleccionar lo que queremos recuperar con el check y así mismo le vamos a dar recuperar listo ya una vez que hayamos seleccionado los archivos le vamos a dar aquí donde dice recuperar y aquí vamos a seleccionar donde queremos guardar les recomiendo siempre que guarden información recuperada que no sea en la misma unidad en este caso estamos examinando la unidad USB la que es H pero entonces vamos a guardar los datos en el escritorio por ejemplo yo le voy a dar que lo recupere en el escritorio le vamos a dar nueva carpeta y la seleccionamos como recuperados listo la guardamos la seleccionamos y le damos recuperar listo aquí como ven ustedes nos dice que ya se recuperó completamente entonces automáticamente vamos a cerrar acá vamos a verificar nuestra carpeta recuperados aquí está dice recuperados vamos a abrirla y aquí pues nos aparece nuestra copia de seguridad con fecha y hora de nuestra recuperación eso sí en las aplicaciones de recuperación de datos siempre nos guardan los archivos así por ejemplo esta es muy excelente porque podemos seleccionar que queremos ver por ejemplo fotos de las que nosotros recuperamos nos también nos separa por tipo de foto digamos que esta es JPG y nos va a dejar ver nos va a dejar ver la foto que pudimos recuperar así mismo con todos los archivos documentos audios y video es muy fácil de usar y como les digo pues excelente porque ya podemos recuperar información incluso si la unidad es muy pequeña o ha sido formateada podemos recuperar gran cantidad de información ok bueno pues esto era lo que les quería mostrar espero que ustedes puedan también utilizar esta excelente aplicación obviamente pues dependiendo de la cantidad de información que queremos recuperar así mismo pues también vamos a necesitar unas licencias entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso en la página pues hay bastantes tipos de licencias simplemente escogen la que más les convenga y con eso pues van a poder ustedes adquirir este excelente programa bueno espero que a todos les funcione dudas o comentarios me los dejan aquí abajo y nos veremos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!